De los cerca de 16 millones de habitantes que tiene nuestro país, un 11% de esa población corresponde a adultos mayores, es decir, más de 1.700.000 personas, cifra que muestra la evolución experimentada por nuestra sociedad y que permite poner énfasis en el tipo de atención de salud que requiere este importante y significativo grupo de la población. En este contexto, el CESFAN Colina, preocupado por la salud de los ancianos de nuestra comuna, está realizando el examen de medicina preventivo del adulto mayor o en PAM, a todas las personas que tengan 65 años o más. Su finalidad es pesquisar precozmente cualquier riesgo o alteración en su salud. Para estar bien y saber a qué atenerme de mi salud. Más que nada, soy diabética, soy hipertensa, así que tiene que uno estar al día con su remedio y si están actuando bien. Este examen incorpora el CESFAN, o evaluación funcional del adulto mayor, que ayuda a medir la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, como comer, caminar o realizar ejercicios y la pérdida de estas capacidades. Si en este examen definimos que este adulto mayor tiene un riesgo de perder esa funcionalidad, nosotros ¿qué hacemos? Pesquisamos el riesgo y lo derivamos, por ejemplo, hacer ejercicios al agua colina, lo derivamos a hacer al taller de caídas. Junto con esto, el cuidado contempla la entrega de alimentos especialmente desarrollados para los adultos mayores. Además le entregamos el plan de alimentación complementaria del adulto OPACAM, que es un alimento rico en vitaminas, en proteínas, en minerales, que el adulto mayor necesita para mantenerse bien. Estrategias de salud que permiten que el adulto mayor adquiera conceptos relacionados con el autocuidado y una vida saludable, que le permitirán mejorar su calidad de vida y la de sus familias. ¡Gracias!